Hombre, porque de antemano habíamos hablado que este partido era importante, sobre todo para definir lo que habíamos la semana, el lugar que el equipo tiene que estar peleando. Yo creo que hemos peleado y hemos trabajado muchísimo contra un equipo que a mí me parece que va a estar sí o sí entre los cuatro primeros, o por lo menos peleando en los puestos de Liguilla. Ya lo decíamos la semana, que es un equipo que aunque no estuviera ahora mismo en un momento bueno, tiene futbolistas desbordantes, tiene un centro de campo que crea y que defiende, tiene centrales corpulentos, laterales que avanzan muchísimo. Yo creo que hasta ahora es el equipo más fuerte que nos hemos encontrado y bueno, la suerte que hemos podido sacar los tres puntos y además sufriendo que en algunos momentos eso también nos hacía falta, encontrarnos un poco en el trabajo y vernos que somos capaces también de pelear en distintas situaciones. Yo pienso que encuentro así por fases, fases en las cuales ellos se han hecho un poquito con la posición de balón y nos han hecho correr, bascular de un sitio a otro, fases en las cuales hemos sido nosotros, en las cuales ellos han tenido que trabajar basculando mucho y trabajando. Ha sido un partido donde los dos equipos creo que han hecho un esfuerzo muy importante. Cierto es que creo que en el primer tiempo hemos tenido dos ocasiones muy claras, una para empujarla a puerta vacía y Gerardo la echa afuera y otro un cabezazo a bocajarro a dos metros en la cual el balón pues le va las manos. En el primer tiempo no me acuerdo, creo que hay alguna llegada importante de ellos y es cierto que ha habido fases en las cuales han tenido posición de balón, pero sin llegar a hacernos peligro. Y en el segundo tiempo creo que hemos vuelto a rondar muchísimo el área de ellos, hemos tenido acciones de mucho pisa área, pero nos ha faltado el último toque, el último toque que era rematada a portería.